de gobierno, en este caso el Partido Libre y la Junta Directiva del Congreso Nacional mediante la ley orgánica a lo interno del mismo. Bueno, comenzamos los hechos sobre este mismo tema. Tanto los vicepresidentes del Congreso Nacional, Russell Tomé y Edgardo Cazaña, han hecho su aclaración a través de conferencias de prensa, negando cualquier vínculo con actos de corrupción y también tildando al gobierno de los Estados Unidos de querer involucrarse en temas de país. ¿Les parece si comenzamos con Edgardo Cazaña? Él es vicepresidente del Congreso Nacional luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó esta lista. Y bueno, en ese sentido yo les digo, estoy centrado en el que voy a hacer, en una estrategia de comunicación. Ya vieron ustedes que tenemos documentos, que lo que Edgardo Cazaña ha logrado es una conquista para el gremio, que le cayó a cada quien su depósito. Miren, yo les digo, hasta vergüenza me da, me da vergüenza enseñar documentos de que 200 pesitos le depositaron a los jubilados. Eso da pena. Pero bueno, esa fue la lucha que tuvimos, fue lo que pudimos conquistar. No hay duda de que estamos pasando momentos difíciles por esta elección de la nueva corte, que definitivamente los golpistas que han estado manipulando la justicia, que no han comparecido ante la ley, que no han aparecido nunca en una lista Engel, que ningún funcionario del 2014 al 2022 aparece en esa lista. Y llama la atención. Si el año pasado salió una lista Engel y Edgardo Cazaña también era diputado, ¿por qué Edgardo Cazaña no apareció el año pasado? Sencillo. Bueno, estas eran las declaraciones de Edgardo Cazaña, diputado del Partido Libertad, quien está mencionado en esta lista Engel. Pero también vamos a escuchar a Russell Tomé, que a las 11 de la mañana dio una conferencia de prensa en referencia a lo que ha estado mencionándose desde el gobierno de los Estados Unidos.